hola chicos bienvenidos a otro nuevo vídeo bueno ahora nos encargaremos de colectar materiales estamos en la puerta de radam nos quedamos en la puerta de radam me vine al así bueno antes de grabar me vine a la mesa redonda para ver si podía mejorar pero bueno aún no tengo más 3 la decapitada tengo el esto que más 13 y el báculo excavador más 8 entonces también estuve haciendo eso que les mostré en el vídeo anterior que bueno estaba ahí como que farmeando un poco pero farmeé sólo para 20.000 runas para mejorar mis cosas más que nada ahorita tengo el nivel 56 con con puntos de inteligencia mente más inteligencia 24 de mente y 20 de destreza la idea es llegar a tolerancia 20 invento 20 o sea los los 16 próximos niveles van a ser a tolerancia y ya como se llama y a impacto y de ahí vamos a ver que le podemos subir entonces justo le decía mostrar esto que acá podemos estamos estamos por acá que no me conozca ese lugar sinceramente esta mesa redonda me me marea demasiado vamos a hablar con el mercader y vamos a ver acá podemos comprar el set de de la tipa esa y también con el alma podemos cambiarlo para conseguir su cetro y su magia pues no pero ahorita no lo vamos a hacer porque primero vamos a duplicar su alma y después de duplicar su alma vamos a aplicar ambos ya que nos interesa ahorita nos vamos ahí a ver vamos a ir por acá están las aguas invocadoras bueno sin explorar deben haber encontrado y nos vamos a ir por este punto más o menos ya ya les diré por qué vamos a primero a obtener unos materiales vamos a mejorar nuestras armas vamos a a mejorarnos nosotros y ya cuando tengamos el nivel no bueno bueno ya tenemos el nivel de la posibilidad tenemos el nivel de la posibilidad que estoy hablando bueno atentamos ya los necesarios para irnos a la Jaron iremos porque bueno antes de él vamos a encontrar un hombre bestia que es bueno leónimo el malnacido creo y un caballero grisor que son dos jefes un jefe doble y bueno pelear con ese jefe doble antes de Jaron es que para mí es mucho más difícil pelear con ese jefe doble con Hadam pues ¿no? que raro en que tiene su truco pues ¿no? ya si ustedes lo quieren hacer un poco más fácil les recomiendo que farmen nivel hasta el 70 con 70 bueno con 65 yo creo que lo podemos hacer pues ¿no? acá no van a invadir así que cuida con eso su arma es su arma es que se desbalancea bastante su arma su arma es que se desbalancea bastante su arma no mucho me debe balancear su arma su arma es que no fuckin sea puede serBalle su arma de oro su arma es un poder sumamente su arma es que cheering su arma a verme su arma de oro su arma Germán su arma vamos a esperar nuestro momento y saca atrás, se murió bueno, descansamos para recuperar todo lo que, bueno no todo lo que hemos perdido no hemos perdido nada, entonces salimos de la iglesia bueno, la invasora si gusta la mata pues yo la mato por buzo nomás salimos de la iglesia y nos vamos para este lado de acá se supone que en este lado de Kylie ya empieza la parte difícil pues, ¿no? estamos acá, llegamos al punto y acá vamos a encontrar otra gracia en esta gracia descansamos por si acaso porque estos hombres pasados son muy molestosos lo que vamos a conseguir ahorita es más para el tema de más adelante vamos a conseguir un arma potente vamos a ver vamos a conseguir un arma que escala con con lo que somos con inteligencia y bueno, le vamos a subir destreza pues, ¿no? al personaje, al personaje y ya verán lo potente que vamos a estar, ya eh, suena perfectamente por lo que es pero no, no se preocupen lo vamos a buscar a ver, déjame ubicarme primero ya, aquí hay unas tumbas ya, estamos cerca estamos cerca siempre en las tumbas van a encontrar esto de acá las ruinas de Porteocero las ruinas de Porteocero no dan muchas runas pero dan lo justo y necesario para a alguna emergencia eh, nos lanzamos aquí entramos y bueno no me equivoco tenemos que derrotar bajamos por aquí después de haber matado a este enemigo duro nos lanzamos disculpen como somos magos podemos atacar toda distancia aparte que esta mina tenemos que tomar servir para fortalecer estarecernos estarecer nuestras podemos encontrar creo al momento cosas de mejora a mi me interesa solo una cosa aquí ya vean que no se me interesa eh aparte aparte estoy matando a todo para ganar un poco de runas y el rey a 4 me interesa utilidades por favor vamos a colectar materiales más que nada en esto de acá va ya les voy a enseñar el otro en el otro video lo bueno no chateados pues no vamos a ir super chateados pues no porque bueno no me mataron no me di cuenta que todos estaban ahí no me di cuenta que todos estaban ahí bueno ya sabemos que están ahí ya ya lo sé todo estaba muy cerca no no el que vino con su espada así a darme así rápido me me desequilibró bastante tomá 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 tener más materiales en esto está bueno está bueno más materiales más almas ¡Gracias! Ya, sabemos que la bajada es por ahí Vamos a ver qué escondía este señorito de acá ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como buen mago nos mantenemos de lejos Ovalio de Curvo Terrestre Piedra Sofía más 4 Nagui Sara en Cruz No sé qué será, bueno No he venido a buscar eso Ya van a ver lo que vengo a buscar Bueno, otra piedra desde ahí ¡Luciérnagas! No sé de qué me serviría la luciérnagas acá Pero bueno, ya encontré los materiales Eh... Ando investigando todo, así que... Miren el cuidado Es preferible a veces atacar de lejos nomás No acercarse tanto Y bueno, tampoco bajar las escaleras Porque mientras bajas las escaleras El... El enemigo ya se posicionó y te... Y te matan pues, ¿no? Bueno, tampoco está tan lejos el boss, bueno El boss de esta zona tampoco está tan lejos, así que... Ah, acá encontramos a nuestro amigo Alexander Y un punto de gracia Ya vamos a venir por aquí Eh... Primero vamos a... Ir a este boss Vamos a ver... ¿Qué pasa? Y ahí vamos a ver... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es en serio No, pero su cuerpo no va a sentir que lo mata No, cuando se para ya quiere decir que está casi ya Cuando se pone de pie ¿Es en serio? No, 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 no No, es en serio Golpe más Ya lo matamos y listo Y obtenemos la velo lunar que es un buen arma para nosotros Ya lo verán Estamos en la mesa redonda Efectivamente Podemos fortalecer No tenemos muchos piedras de herida más 5 Piedra de herida más 3 para mejorar el báculo Bueno La velo lunar se puede mejorar No, no tenemos muchos inicios de guerra Bueno, como la velo lunar ya viene embugida en magia No podemos hacer nada Así que bueno Ahora sí nos vamos a A radar No 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 ¡Suscríbete al canal! Después de haber farmeado, vamos a ver si es que no sale Este no va a ser útil, también me voy a ir a la pasante de onda He farmeado un poco de runas para poder equiparme la katana Y bueno No solo es, sino también Voy a hacer fortalecer Me pido la herrería más 5, me falta una Sombría de herrería más 5, me falta una No tengo, así que bueno A ver si podemos mejorar alguno El giro de tumba más 6 Necesitamos un tanque acá Es que no sé, sinceramente sí Tengo para mejorar Estos son unos No toca boloñas así Al más no poder Entonces de ahí Intentemos irnos al Aislamiento E intentemos vencer al Al jefe doble que hay ahí Que ya les digo No sé cómo lo voy a vencer No hay jefe doble De frente a Rana Arrugaron creo Creo que arrugaron después de... No sé por qué no me está saliendo ahorita No sé por qué no me está saliendo ahorita No sé por qué no me está saliendo ahorita Pero justo hace rato había un jefe doble Entonces vamos a enfrentarnos a Rana Las estrellas se han saliendo El festival es nio ¿Estás bien en el festival? El festival es nio No sé por qué no me está saliendo No sé por qué no me está saliendo Antes de empezar Permítame que te pintara la imagen completa General Radon General Radon Is cursed ever to wonder ¡Suscríbete! Ya le digo, esta voz es espectacular La historia es Bueno, se han investigado un poco y en seguido esto van a poder convocar a Lobo y a ese, Alexander Vamos a ver si podemos hacer Radam Hace unos minutos que yo vine, bueno, cuando yo vine encontré un bot nobel Mi katana que no le hacía nada, bueno, era la bestia ese de malnacido Y estaba también el, ¿cómo se llama? Estaba yo, mi sol Yo tenía que matar al toque a Leonido, pero casualmente mi katana que no le hacía nada y siempre se me acumulaban los dos Ahora que me vengo con mi, ¿cómo se llama? Con mi... Me vengo con, como tal, la de pelear con ellos, no está Bueno, antes de nada les muestro mi build, nivel 63, bueno, he subido un poco de ímpetu, mente e inteligencia Es lo que más soy, tengo destreza y bueno, le subí la fuerza a 12 para poder utilizar la vela lunar que ya les enseñé en donde conseguirla Y bueno, espero que la enseñan a ustedes y ya pues, a quedarle Bueno, después de lo que pasó en Radam, bueno, ya lo vieron, les voy a narrar la estrategia Bueno, mayormente cuando ingresas, él va a lanzar flechas Cuando tú veas la flecha ahí, después de un segundo, ruedas Ahí, ruedas y listo, bueno, a veces te puedes cubrir con las espadas, pues, ¿no? Eh, cuando haga este ataque de flechas, mayormente hay que huir para atrás, para que no nos den Después de un... de unos segundos, él va a comenzar a seguir alejándote flechas Entonces que nosotros, bueno, seguimos lo mismo, lo vemos y rodamos De ahí, al... al llegar a él, hay que tratar de atacarlo con magia de lejos O bueno, si nos acercamos, nos acercamos así un leve segundo y nos alejamos, pues, ¿no? Porque él nos mata de un golpe, pues, ¿no? Ahí... lo van a ver Entonces cuando él llegue a la segunda fase de... Él... él... él se va a lanzar hacia el cielo y va a caer en modo de un cometa Hay que tener cuidado con ese cometa, porque si nos da, es instan-kill Y a partir de ahí, la mayoría de los ataques van a ser instan-kill Este es más un ataque de... de paciencia Que un ataque de estrategia, o sea, eh... Hay que tener paciencia, ir invocando a los... a los demás aliados Ya que se pueden invocar veces infinitas por más que mueran Y bueno, ir invocándolos, eh... y cuando podamos, que nos acercamos de a pocos y le lanzamos magia Y bueno, como le digo, ahí haces un ataque de cometa cuando... Ya le bajaste más de la mitad de vida Y... y bueno, hay que tener cuidado porque si nos cae ese cometa, morimos Y ahí, yo sigo invocando a mis aliados Y como le digo, tengan cuidado porque ahí, a partir de la segunda fase Hace un ataque... que invoca unos meteoritos Y si ese ataque que nos da, es ya instan-kill, ahí lo van a ver Cualquiera de esos meteoritos que nos pegue ya... estamos muertos Entonces, siempre acercarse de a pocos y darle con la magia, pues, ¿no? Ahí lo van a ver, entonces, después de eso ya les voy a dejar la pelea Y... y bueno, van a ver la paciencia que tengo Que incluso me demoré la pelea ocho minutos solo con él Así que, bueno, les deseo suerte Y bueno, como les digo, si no pueden... Eh... En nivel 65, pueden ir a farmear y un poco Y hacerlo en nivel 75 Con un poco de... de vitalidad y resistencia Para que puedan aguantar por lo menos más de un golpe En nivel 65, vamos a tener que dejarlo en el tiempo ¡ everyday! De derecha, vamos a tener que mañana ¡Suscríbete! 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 No hay nadie más acá Acá sí. Cuidado Se me jodan a venir hacia ustedes Nooo, que se me jodan a venir a caer hasta aquí Acá huyan, acá huyan No sé que acá huyan No importa qué día le diga la gente Si ustedes se quedan cerca Y un cometa les cae Ya es cosa de que asco Pero señora, ¿por qué le sigue usted a mí? Vamos Ah, ama Vaya a matar acá Eso te lo prometes y ya Eso te lo prometes y ya Acerca más allá Vamos Nooo, nooo, nooo Que viene también, señor Ya, los cometas Los cometas Aléjense, por favor Vayan a convocar Ustedes pasen convocándonos Los cometas Se acercan Y le meten más a Los cometas Dejé que Los cometas Se nos olvida Dos vayan Los cometas Los cometas Los cometas Los cometas Yo voy a A ver Un momento Porque creo que Esa señora Es la que Lo llama A que venga ¡Ah, no, no, no! La otra se va a poner como cometa, así que atentos por donde va a caer y vayan a acatarle. No, no, no. ¡Au! 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 Ya está, vamos a un golpe. Ya, ahora que ya dejó sus cometas podemos acercarnos y darle el golpe de gracia. ¡Ahí está! ¡Victoria! 70.000 runas. Y listo. Se acabó, se acabó Radam. Es historia. Es un combate muy lento, como les digo. Somos magos, no podemos tryhardear porque literal un golpe y ya él me mataba. Así que yo lo único que, bueno, lo único que obté era invocar, 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 invocar NPCs. Y bueno, cada vez que podía acercaba y le tiraba 2-3 magias. Y cuando él hace este ataque de cometa, él está unos segundos vulnerables. Pero son, pues, 2-3 segundos. Bueno, si no le das, bueno, lo perdiste. Y bueno, ya intentarlo de ahí otra vez. Y bueno, como te digo, cuando están esos 4 cometas, si te da uno, estás muerto. Y bueno, después de esto ya podemos ir a Necron. Y continuar con la quest de Rani. Eh... Bueno, Radam... Bueno, yo no hice nada, ¿no? Todos lo hicieron ellos. Ah, ya les digo yo. Eh... Es cuestión de... Paciencia. Por eso les dije, si gusten, vengan un poco... Con unos niveles... Más... Pero bueno, ya... Necron es mucho más fácil, así que no se preocupen. Y bueno muchachos, eso fue todo por el video de hoy. Y bueno... Ya estamos... Eh... En el siguiente capítulo para ir a Necron.